El sistema penitenciario de Honduras tiene más de 18.000 presos, albergados en una treintena de cárceles cuya capacidad es de 8.000. Recientemente las autoridades pusieron en marcha la Operación Arpía, cuyo objetivo fue trasladar a los presos de máxima seguridad a cárceles de máxima seguridad, desde donde no pudieran delinquir. En Honduras, un país en donde las pandillas lideran la ola de criminalidad, los cabecillas de las bandas criminales ordenaban asesinatos y otros crímenes desde los centros de reclusión. Además, que en las cárceles gozaban de beneficios y comodidades como uso de Internet, consolas de videojuegos, televisores, teléfonos celulares, entre otros. Los traslados a estos centros eliminaron estas dádivas, además de que los regímenes de visita se hicieron más estrictos, lo que ha causado la molestia entre las familias. El presidente Juan Orlando Hernández asegura que los traslados son para cortar los tentáculos del mundo criminal. Esa visita no puede seguir llevando armas a los centros penales. No puede servir para mandar mensajes de a quién van a extorsionar, secuestrar o asesinar desde las cárceles. Hemos encontrado en los ruedos de los uniformes de los ruedos, cuando van a las audiencias, enrollados así en papel fino, todos los mensajes que mandan. Entonces, claro que la familia tiene derecho, de acuerdo a la ley, a ver al que la ley permite ir a ver. Y estamos creando las condiciones para eso, pero hay que hacer un censo para que el Estado sepa quién lo visitó y después, en caso de que hubiera una investigación, darnos cuenta con quién fue a hablar después y qué fue lo que dijo. Para tratar de ponerle coto al hacinamiento carcelario, se sancionaron además una serie de reformas para permitir el uso del grillete o brazalete electrónico y los juicios virtuales. Estas medidas permitirán agilizar los juicios o que aquellos presos que no sean de alta peligrosidad puedan tener medidas cautelares, ya que de los más de 18.000 presos que hay en el país, menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados. Gracias. Gracias.